buenas noches buenos días buenas tardes cualquiera sea la hora que usted oye esto y lo digo porque este primer segmento como siempre es utilizado en nuestro programa caiga quien caiga que lo enviamos a través de los canales de youtube net noticias y caiga quien caiga cqc tv de qué se habla hoy cuáles son las notas más impactantes para hoy jueves 13 de agosto varias noticias varias información la impactación continúa los venezolanos no entendemos por qué no tenemos gasolina el mensaje no llega después de tener cinco refinería están haciendo esfuerzos en el palito pero no van no tienen el personal no tienen la tecnología no tienen los recursos quizá tienen la voluntad pero además la mala intención de los cubanos que siempre se quieren estar llevando la gasolina que se produce en lugar de resolver la de acá pero bueno eso está planteado también ayer muchos memes caricaturas sobre la salida la utilización de la primera vacuna por parte de vladimir putin de rusia que la va a usar en su hija y ayer decía yo que eso es un buen ejemplo que está dando vladimir putin jorge rodríguez tiene kobe jorge si jorge es un socialista humanista igualdad porque el socialismo chavista dice que todos tenemos que ser iguales bueno jorge rodríguez debe recluirse en el hospital de campaña o en un hospital sentinela digo yo si él es de verdad un socialista humanista chavista que se yo madurista jorge rodríguez tiene kobe muchos repito muchas burlas acerca de este tema de la vacuna también tenemos la información de que méxico y argentina van a producir la vacuna que va a necesitar latinoamérica las declaraciones de la iglesia primero yo quiero aclarar esto la iglesia no es el pueblo y el pueblo no es la iglesia lo mismo que pasa dentro de la oposición lo mismo que pasa dentro de la gran variedad de partidos políticos que la oposición también pasa dentro de la iglesia déjenme decirle que en la iglesia católica hay chavistas institucionalistas opositores radicales porque la iglesia forma parte de los venezolanos de la sociedad venezolana y también hay sus mafias sus enchufados dentro de la iglesia incluso sacaron por allí una información por radio ahora face news o sea lo que ellos dicen en face news lo demás no no mire la iglesia yo creo que si hablo claro al buen entendedor pocas palabras o como decía jesús tienen oídos pero no oye la iglesia se está haciendo una pregunta que muchos nos hacemos ok no vamos a las elecciones no participamos que le vamos a decir a la gente el 7 cuando la gente el 7 de diciembre cuando la gente el 24 el 31 siga viendo a maduro de presidente y llegue enero y sigue maduro de presidente como usted quiera calificarlo que le vamos a decir a la gente pero es que además la gente no quiere la gente no quiere elecciones la gente lo que quiere son soluciones son respuestas el tema económico sigue ocupando a la gente no lo ve el gobierno pero tampoco lo ve la oposición y guaidó habló ayer y yo me imaginaba que iba a decir algo realmente importante pero las palabras sobran señor guaidó y no bastan para un electorado para un pueblo que está padeciendo que está sufriendo ayer en margarita y en grandes ciudades como barquisimeto ardió troya ayer ardió troya se armó la de san quintín ayer protestas como nunca habíamos visto en la burbuja de margarita que va a pasar en margarita que va a pasar en el país porque es que el problema de la gasolina es grave ayer en margarita tomaron calle carretera y dijeron si no hay gasolina para el pueblo tampoco que haya para los enchufados y mandaron el protector mandó a cocinar en leña y miren algo si dijo de verdad el señor Dante Rivas nos va a tocar cocinar con leña porque el gas también se está acabando a pesar de los esfuerzos que hace la alcaldía en mi casa llega un chorrito de apenas nada de gasolina de gas y también pasó en barquisimeto porque no pasa en el sur ya yo vuelvo a hacer la pregunta que es la pregunta que tiene que hacerse la oposición porque el pueblo no reclama en masa porque no salimos todos en masa a reclamar porque sencillamente no hay liderazgo hay un divorcio y ese divorcio no solamente de los factores políticos también de la iglesia y cuando yo les dije que la iglesia no es pueblo no estoy con eso haciendo ninguna consideración peyorativo haciendo ninguna consideración peyorativa por la iglesia católica porque ciertamente es la mayoría del país sino que se menosprecia el sector cristiano evangélico o las iglesias protestantes como la iglesia mormona de jesucristo de los santos de los últimos días el país está convulsionado y no se ven soluciones y no se ven salidas y la gente sencillamente está pidiendo eso la gente está pidiendo salidas más allá de las tendencias que hay ayer también hubo fuertes apagones en gran parte del país en margarita para remate también se le fue la electricidad a gran parte de margarita y de venezuela ya vemos ya vimos también que los chavistas no son inmunes se murió el chino can le dio covid a jorge rodríguez el gobernador de vargas también tiene covid freddy bernal tiene covid en donde estamos que queremos repito los venezolanos queremos soluciones no las vemos no las escuchamos por eso quizás la angustia del venezolano es mayor porque el venezolano no ve a nadie que le hable que le diga que le planteé cuál es la salida a todo eso ahora la iglesia yo creo que la iglesia tiene el derecho a decir lo que muchos no quieren oír ese camino lo hemos intentado varias veces yo no estoy diciendo que se vaya por ese camino yo creo que hay que tener condiciones yo creo que hay que tener condiciones hay que pelear por condiciones pero digo hago mía por cierto las palabras de la gente de del partido centro democrático que dirige carlos alaimo a veces falta como valentía y además es tan parapeto la elección de una asamblea nacional en estas condiciones como prorrogar automáticamente la asamblea nacional actual pareciera que hay más interés en prorrogar hay más negocios en seguir manejando los negocios como gobierno interino sin tener los mismos problemas que el gobierno normal yo creo que la democracia no puede estar secuestrado por nada nadie secuestrada por nadie ni por el gobierno ni por la oposición y aunque se moleste quizá y coincido con algunos analistas nacionales que hablan de ese tema lo cierto es que no encontramos no hay salida no hay soluciones la gente sigue esperando eso los adecos matándose por la sede se dice que hoy pudiera una decisión del TSJ quitarle el partido un nuevo tiempo a la actual directiva y entregárselo a Stalin González o al señor o caramba una cosa así se llama el señor fue militante Stalin González creo que Stalin González ha hablado claro o sea el tipo nunca ha dicho nada que usted diga que es nuevo todavía ayer me preguntaba una persona mira y qué ha pasado con Diosdado está vivito y coleando entonces la oposición debe retomar el norte debe volver a ver hacia adelante tiene que encontrar las respuestas que satisfagan las necesidades sentidas porque si algo quiere la gente son soluciones ayer el transporte público no había muchos sectores quejándose por el problema del transporte otros quejándose porque no le recogen la basura otros quejándose porque no tienen agua y la gran mayoría quejándose porque no tiene gasolina yo como muchos queremos un país un país un verdadero país este debate como dice la gente del partido centro democrático tiene que darlo el país no el G4 la mesa de la unidad el chavismo o la conferencia episcopal no señores es el país el que tiene que dar este debate no podemos seguir con dos gobiernos o no vamos a entrar con dos asambleas dos TSJ dos contradolores dos procuradores no eso no puede suceder tenemos que retomar el car el camino de la normalidad que haya tensión pero no fricción vamos a identificar que al regreso seguimos con más caiga quien caiga así amanece Venezuela esperando soluciones y no elecciones nos vemos en el próximo video